¿Qué pasa si el pacto formalmente acababa con la investidura? Con la poca información que tenemos, que es inaceptable que una persona que ha dejado hace pocas semanas el Gobierno por su actividad en un paraíso fiscal, pero no solo por eso, sino por haber mentido a los españoles, recordemos que el señor Soria tuvo que abandonar el Gobierno por mentir a los españoles, ahora se ha promocionado por el Gobierno a un cargo en un instituto internacional. La verdad es que no lo vemos viable la opción de ese pacto PSOE-Podemos con el apoyo, con la abstención de Ciudadanos.